Ok, vamos con este videíto que, no que tenía preparado, sino que venía dando vueltas por mi cabeza hace más o menos unas dos, tres semanas. Pedro Castillo salió elegido presidente constitucional de la República del Perú, ¿ok? Es el presidente. No solamente es el presidente, sino que tiene que gobernar. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, en el fútbol, cuando un equipo o no cuenta con los jugadores necesarios, o está, o plantea mal el partido, el técnico, o cuando se desorganiza dentro del campo, o cuando encuentra algunas emergencias dentro del partido, y se los dice una persona que juega fútbol, yo juego fútbol 11, 11 contra 11, 45 minutos, más otros 45 minutos de un segundo tiempo, y me trago todo el partido, yo puedo hablar de estas cosas, ¿ok? Cuando uno observa que empieza a acontecer un fenómeno interesante, que, yo siempre sigo puntero izquierdo, pero por la edad, juego al centro, tirado para la izquierda y reparto para ambos lados, y reparto también al medio, y reparto sobre todo lo que vendría a ser la punta derecha, porque el empeine del pie me da esa facilidad, ¿ok? Siendo zurdo. Bueno, cuando notamos que estamos despejando pelotas desde atrás, bajo mucho, bajo mucho, también siempre pegado por el lado izquierdo, donde me manejo mucho mejor, cuando despejamos pelotas y las arrojamos al medio campo, esperamos que en el medio campo comience la verdadera distribución de pelota, ¿ok? Desde atrás despejamos, y a veces con mayor fortuna vamos a hacer un despeje que sea medianamente promisorio, ¿ok? Que lleve al gol. Pero generalmente eso no sucede tanto, ¿ok? ¿Tendría que suceder? Cuando la pelota aterriza en el medio campo, es a partir de ahí donde comienza la distribución fidedigna del balón, ahí, del balón, perdón, ahí se empieza a distribuir el balón de manera certera. ¿Cómo? Se ubica al delantero, si tuviéramos un delantero, o dos, o tres, que esté mejor posicionado, para que finalmente éste coloque la mejor asistencia y venga el gol. Esa es la idea, el gol puede venir de un zapatazo, de un cabezazo, de lo que sea, hasta con el hombro se puede anotar un gol. Pero tiene que ser producto de una asistencia, o puede ser un zapatazo de lejos, no importa. Yo lo quiero llevar a la asistencia final. Cuando desde atrás, cuando estamos viendo el partido desde atrás, yo que soy una persona que tengo esta capacidad de estratega, en todo momento estoy viendo qué cosa es lo que está pasando, cómo mierda anotamos el gol. Porque estoy viendo a mi equipo que se tira para atrás, nos empezamos a tirar para atrás. ¿Por qué? Porque la pelota aterriza en el medio del campo. Y no hay distribución. Generalmente pasa un fenómeno, y es aquí a donde yo quería llegar. No tenemos quién meta el zapatazo final. No tenemos quién meta ese cabezazo. ¿Por qué? Porque como les decía al comienzo, no hay delanteros, está mal estructurado el partido, o no tenemos con qué. No tener con qué. No importa cómo te defiendas. Si no tienes con qué, nunca vas a marcar el descuento. Nunca vas a marcar el primer gol. Nunca vas a marcar un segundo gol, y menos un tercer gol. Y menos le vas a meter cinco al Manchester United, como le metió el Liverpool el día de ayer. Una cosa espectacular. Eso no va a suceder, porque no tienes con qué. Cuando yo veo, y estoy muy tirado para atrás, que la pelota se va quedando a más o menos seis, siete metros del medio campo, y no avanza más, y cada pelota que sacamos o que yo saco, se pierde en la nebulosa del universo de la perdición y de la zozobra, y que no podemos llegar a notar el descuento o el empate, o está uno encima, dos encima, tres encima, es porque no tenemos con qué. Y eso es lo que está pasando con el gobierno peruano. El gobierno peruano no solamente, no es que no tenga una dirección, no es que no tenga un derrotero, no es que no sepan lo que están haciendo, no es que estén perdidos, no es que no estén preparados. Sí, no están preparados. Pero ciertamente no tienen la capacidad política, académica, no tienen un entendimiento del mundo, no entienden de management, no tienen la menor idea. Yo no sé qué hace esa gente ahí, pero anyway, están ahí. Pedro Castillo ganó las elecciones, es presidente, tiene que gobernar. Ahora bien, pero esta gente tiene la pelota, está a dos o tres metros sobre el medio campo y no saben cómo repartir esa pelota, no saben cómo dar una asistencia final. ¿Por qué? Porque lo que ellos pretenden, que es finalmente generar una asamblea constituyente y después, a partir de esa asamblea constituyente, generar una suerte de Nicaragua, Cuba o Venezuela, implantar el comunismo en el Perú, no tiene asidero. Es una locura, es una locura galáctica, ¿ok? Pero esta gente lo pretende. Al pretender, al tener como objetivo generar el comunismo en el Perú, se ven enfrentados a la oposición. Es una oposición que los tiene arrastrados hacia atrás, contraídos contra el arco. ¿Por qué? Porque si la oposición en todo momento te dice no, 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 tienes que cambiar de gabinete, tienes que sacar a este Fulano, tienes que sacar a Mengano, porque es un impresentable y realmente son unos impresentables. No solamente por falta de incapacidad, sino que además le han hecho apología a los terroristas, han sido parte del terrorismo, obviamente no tendrían que estar ahí. Pero el fenómeno es el siguiente, quieres avanzar y no puedes, no solamente porque no sabes lo que estás haciendo, y si supieras lo que estás haciendo, la oposición te dice no, tú no vas a llegar a formular las leyes que te permitan instaurar el comunismo en el Perú. Entonces, ese circuito de zozobra hace que finalmente pierdas la capacidad de dirección, ¿ok? La capacidad de, digo dirección, no estoy hablando de ejecución, olvídense de la ejecución, este gobierno no va a tener ningún tipo de capacidad de ejecución, pero ningún ápice de ejecución. Pero puedes tener dirección. Ahora bien, tener dirección no quiere decir que finalmente ejecutes, quiere decir que tengas una mera, mera, mera visión de lo que quieras hacer, pero que finalmente no puedas ejecutar. Eso se reduce a lo que les explicaba al comienzo. La pelota se queda a tres o cuatro metros después de la línea del medio campo, pero no puede avanzar, menos aún llega a la asistencia final para anotar el gol. Que puede ser un gol de descuento que a veces es válido, ¿ok? A veces un gol te lleva a un mundial. Como pasó con Perú, para Rusia 18. Un solo gol nos llevó al mundial de Rusia 18, ¿ok? Un solo gol. Un solo gol sobre Chile. Un solo gol. Así que es importante el descuento, ¿ok? El gobierno peruano no tiene la capacidad ni siquiera de descontar. No solamente porque están perdidos, porque, claro, si yo te quito a ti, si yo a ti te quito la base fundacional por la que has llegado a la casa de Pizarro, si te quito la intención, si te quito la visión que tú tienes del mundo, podrido, por supuesto, una cosa monstruosa que ha fracasado en todos los países donde ha sido instaurado, ¿ok? Y que lo único que ha producido es esta Corea del Norte con unas armas nucleares espantosas listas para destruir el mundo en 15 segundos. Eso no es promover el bien común. Eso es promover la destrucción de la humanidad, del apocalipsis, ¿ok? Si yo te quito todo, si te quito absolutamente toda posibilidad de que tú puedas gobernar, como está sucediendo en este momento, la oposición le está quitando toda posibilidad de gobernar al gabinete de Pedro Castillo y al ejecutivo de Pedro Castillo, bueno, ese es el ejecutivo, cambiándole y modificándole todas las intenciones que tienen de hacer algo, pero ese algo lamentablemente conduce a la generación de esta Asamblea Constituyente y luego de la promoción para poder promover la instauración del comunismo. Entonces, este gobierno de Pedro Castillo se ha quedado en el medio campo y no va a poder avanzar. No va a haber distribución de pelota, no va a haber asistencia, no va a haber posibilidad nunca de llegar al área. Si no puedes llegar al área, ya sabes que no vas a marcar el descuento, ya lo sabes de antemano, que no vas a poder empatar el partido, menos aún te vas a poner uno encima, dos encima, tres encima, cuatro encima, cinco encima, como pasó ayer en el partido Liverpool-Manchester United-Liverpool. No va a suceder. Es decir, el gobierno peruano en este momento está paralizado y va a estar paralizado por 57 o 56 meses más. Ahora, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? En ventas, en ventas, eso es lo bueno del tema de las ventas. Nosotros siempre tenemos un objetivo, una visión de lo que queremos hacer. Cuando vemos que un producto no se mueve en determinado mercado, ya estamos viendo la forma de sacarlo y reemplazarlo por otro o retirarnos de esa región. Porque si vemos que algo no produce y nos transforma toda la inversión en rojo, inmediatamente lo retiramos. Porque evidentemente nos está haciendo no solamente quedar muy mal, sino nos está haciendo perder dinero y no hay nada peor en ventas que perder dinero. Cuando algo no camina, no camina y simplemente hay que ser muy a gusto y decir, bueno, listo, esto no camina más, lo sacamos del mercado. Y a veces sucede también con gente de ventas, empleados que trabajan para la compañía, que es muy duro, a mí se me parte el corazón tener que decirle a un vendedor, loco, lo siento mucho, Pepito, Juancito, Moniquita, Verónica, esto no es para ti, es muy duro. Es lo más duro que ustedes se puedan imaginar. Yo he sido profesor universitario, he enseñado en San Marcos y tuve que desaprobar a dos personas. Uno porque realmente se presentó dos o tres veces a clases y fue un desastre total. Y otro porque no solamente, también asistió muy poco, pero por lo menos se presentó a los exámenes. Y recuerdo que le di la oportunidad porque lo desaprobé y le di la oportunidad de que rindiera otra vez el examen, algo que tuve que pedir permiso a la facultad, por un causal interesante. Él me dijo que había fallecido el padre y que había tenido que preparar todo el entierro. ¿Vos qué está ahí? No hay ningún problema. Tráeme la partida de función de tu padre y yo te tomo el examen y no hay ningún problema. Se presentó el muchacho en la fecha acordada, a la hora acordada. Yo tuve que hacer un esfuerzo para ir a la ciudad universitaria a tomarles examen porque ya había terminado el curso, la cursación, el ciclo, todo, todo, ya había terminado. Simplemente había que entregar las planillas de los exámenes, las notas finales. Y cuando le pido la partida de función del padre, me presenta la partida de función de la madre. Y le digo, loco, hasta el día de hoy me acuerdo del apellido de este muchacho. Este no lo quiero repetir, obviamente. Le digo, pero ¿cómo haces eso? Le digo, pero me dijiste que era tu padre el que había fallecido, no tu madre. Le digo, bueno, está bien, olvídate de eso, vamos a pasarlo por alto. Le digo, primera pregunta, mudo. Segunda pregunta, mudo. Tercera pregunta, mudo. ¿Cómo te apruebo? Le digo, no es que me echan de la facultad, profesor Miguel, me echan de la facultad. Es que no puedo, le digo, es que no puedo, va contra mí. Y lo terminaron echando de la facultad y terminó desaprobando la materia, obviamente. No lo podía aprobar, es una locura, no tenía que aprobarla. Eso es lo que está pasando con este gobierno. No tiene con qué. Cuando no tienes con qué y te quedan 56, 57 meses, meses de gobierno, ya la gente empieza a pensar y dice, pero ¿qué haces? Tú tienes que tener una dirección. Todo lo que hagas, un partido de fútbol, lanzamiento de un producto, formación de una compañía, tienes que tener un norte. ¿Qué mierda es lo que vas a hacer? ¿Qué mierda tienes en la cabeza? No puedes, no puedes tratar de avanzar en un partido cuando no vas a patear finalmente. No puedes ir a la guerra si no tienes cómo eliminar, cómo liquidar, meterle un plomazo en el cedero al enemigo. Como ustedes saben, yo tengo esas cosas que me pican siempre la cabeza, loco. No tienes nada de eso. Al enemigo lo tienes que destruir. En un determinado momento le tienes que meter un plomazo en la cien. Pero tienes que saber cómo llegas a ese momento. Hay todo un batallón que viene por atrás que te permite que tú le metas un plomazo en la cien. O un golazo. Si no tienes con qué, el Perú no va a avanzar. No va a avanzar. Es que no puede avanzar. ¿Por qué? Porque no hay forma de definir. Tienes que tener con qué para definir. Si no tienes con qué, ¿a dónde? Entonces va a estar dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. No te quiero, tú me quieres, yo te quiero, no me quieres, te tengo afecto, te tengo cariño, no te tengo cariño, te tengo afecto, te odio. Yo voto por ti, yo te voy a dar todo mi apoyo, yo te lo voy a quitar. Esta vez te dejo pasar, la próxima no te la dejo. ¿Y cómo avanza el país? No avanza en ninguna parte porque sigue dando vueltas. Y entonces son 56, 57 meses que es lo que queda. Este señor tiene que gobernar, ganó las elecciones, unas elecciones legítimas, aunque la chinita diga que no, unas elecciones legítimas, legítimas, legítimas. Este señor tiene que gobernar, pero no tiene con qué. Cuando no tiene... Ay, me da mucha pena, me da mucha pena, veo la gente que tiene. Pero si es que tú, el proyecto que tienes para el país es un proyecto errado, loco. Una visión del mundo que ha fracasado en todo lado, loco. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer para el país? Nada, nada, porque no tienes una visión, no tienes... Y aparte, no solamente no tienes una visión, no tienes los elementos que permitan que saques esa visión adelante. Hay gente que tiene que definir, loco. Hay gente que tiene que definir. Hay gente que tiene que definir. Un guerrero, un lavadula, un carrillo, un cuevita. No lo tiene. No los tiene. No los tiene. Es así de simple. No los tiene y no tiene de dónde sacarlos. Y ahí me hurto sin saber qué hacer porque el tipo es más alta aristocracia libeña, imagínense ustedes, ceñido a las directrices de esta gente. ¿Cómo es posible que sea una cosa increíble? No hay cosa más asquerosa que esta porquería, esta pobredumbre de estos sujetos que fungen de ser gobernantes de Venezuela porque no gobiernan Venezuela, no pueden gobernar de esa manera ilegítima. Lo que están haciendo es sometiendo un país, sometiendo a una nación, sometiendo a una población, sometiéndolos al hambre. ¿Cómo es posible que se reconozca esa barbaridad? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Nombrar un embajador en Caracas. Al enemigo hay que meterle un plomazo en la cabeza, pero tienes que tener con qué, loco. Tienes que tener con qué. Yo soy Miguel, ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau.